Tengo miedo, voy a prender la luz, no puedo dormir con ustedes, yo maldita sea, primera noche que duermo con Cristina y ahí va El día de hoy en la casa de los famosos, Robby se incomodó con la presencia de Sophie en la cama Ya que menciona que ayer por la noche se quedaron a contar historias paranormales y que la niña empezó No puedo dormir, ¿me puedo dormir con ustedes? Y Robby de vale madres, la primera noche que puedo dormir con Cristina y ya viene esta Y menciona bueno, ni pedo, con lo cual Robby menciona que el pues si estaba incómodo y que se quería mover Y le preguntó directamente por la noche Robby a Sophie, ¿te puedo mover? Porque empezó de guau guau guau, como si estuviera temblando y mencionó no, solamente quiero moverte para acomodarme bien Como sabes, Robby quería pasar bien la noche con Cristina, acostaditos los dos de cucharita Y pues Sophie llegó con el argumento de no puedo dormir, así que, sí Y además de esto, lo que fue Alana tampoco podía dormir y se quedó dormida en lo que fue la sala Literal, se quedó dormida en el sillón de la sala Alana, porque también no podía dormir Me mencionan que, bueno, pues primero andaban ahí muy machitas contando historias de terror Y después salían, ay no puedo dormir Y se empezaron a reír, pero me mencionó Robby que fue una noche incómoda para él Ya que él tenía otros planes para esa noche Bueno, veremos lo que sucede, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!